Zona Santiago, Esmeraldas y Zamora Chinchipe. Están diferentes provincias en diferentes momentos, entonces también en el COE de este mediodía hemos decidido algunas medidas adicionales. Además del toque de queda también se modifica en estas zonas del país y se acoplarán al mismo horario que tiene la capital de la república, es decir, las 21 horas. Necesitamos llamar a la gente, invitarla, convencerla de la parte de la disciplina social, de la parte de la colaboración que también lo hemos conversado. Los anuncios fueron realizados por las autoridades posterior a recorridos que realizaron por varios hospitales de Quito. Nos ha llegado la explosión de los casos acá a Quito. Estamos en una situación crítica pero controlada. Según la ministra de gobierno María Paula Romo, en Quito no se tomó ninguna medida adicional, debido a que los controles y acciones ya han sido implementados o en su defecto nunca cambiaron. El control para Quito, por eso en Quito nunca hemos ampliado, hemos mantenido las reglas que eran las reglas de los meses anteriores y también hemos sectorizado la ciudad. Vale señalar que el pasado 16 de julio el COE Nacional resolvió mantener un mayor control en siete parroquias de Quito, donde se presentan el mayor registro de contagios de COVID-19. Informó Javier Rosero.